Está mejor que las ocho peleas que lleva en su corta carrera. Estábamos analizando si era momento o no de esta pelea, pero bueno, él se tiene mucha fe. Compartimos esta vez, la única vez que compartí le pregunté a él qué le parecía, si esperábamos o no, y bueno, me dijo que no, que estaba dispuesto. Como boxeador, técnico es excelente. En toda su pelea que hizo, muy pocas veces lo han pegado. Bueno, y cuidábamos mucho ese detalle de no ser golpeado. Y ahora estamos trabajando la potencia, mucho más que antes, como para empezar a definir las peleas como la última que definió. Lleva, bueno, varias que ha conmovido al rival, pero la última nos dio confianza a trabajar la potencia porque ganó por un knockout contundente. Y bueno, ya es hora, ya es hora de empezar a buscar ese final en las peleas. Y bueno, físicamente estás muy bien, mucho más preparado. O sea, esto del boxeo profesional es una acumulación de trabajo que la viene haciendo, que yo creo que es lo principal que tiene el boxeador profesional, que mucho le falta. Talento ahí sobra, y muchos chicos y muchos boxeadores profesionales les sobra el talento, pero falta esa cuota de sacrificio de trabajo y de acumular trabajo. El acumular trabajo es que el gimnasio tiene que ser parte de su vida para llegar a tener una carrera como corresponde. No ser golpeado y aspirar a cosas grandes. Y bueno, ahora llegó el momento de probarnos. Yo creo que esta pelea es dura, pero dura en el sentido... El muchacho que va a pelear con él, Sánchez, Jonathan Sánchez, es de Trelew. Entonces vamos de visitante, vamos a su casa, semifondo de un campeón del mundo que también es de ahí, de esa zona. Va a tener toda la gente, el favoritismo, el estadio va a estar lleno, la pelea es televisada por Tice Sport, y es un boxeador a tener en cuenta. Lleva 14 peleas, una sola perdida, ya peleó a 10 rounds, perdió por título latino. Emiliano no tiene ese rodaje arriba del rim, pero vamos a compensar con el buen entrenamiento, la potencia y el boxeo que él tiene. Yo creo que se la va a ver un poquito complicada al muchacho Sánchez y esperamos tener el triunfo.